El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga gobera. El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga gobera. Y con lamparitas y aceite de alubia, pa' que no le quite el sueño la lluvia. Y con lamparitas y aceite de alubia, pa' que no le quite el sueño la lluvia. El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga gobera. El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga gobera.